Este video es powered by Ranger con algunos detalles también en color azul las perillas con punta de brillante azul, detrás de las perillas podemos encontrar también detalles en color azul, la caja de llamadores tiene 6 llamadores de entrada, 4 músicas de fondo una barra de led audio rítmica, eco integrado en la caja el control de volumen para las músicas de fondo, de igual manera tenemos el control para encender y apagar el amplificador en la parte lateral de la caja como recordarán en los radios anteriores de este mismo estilo estábamos haciendo el switch para encender y apagar en la parte de atrás del radio ahora lo estamos haciendo de esta otra manera en la caja todos los controles extra que se le ponen al radio tal como el eco y el control aquí podemos ver cuando se enciende el led el amplificador está encendido y también podemos observar el ventilador de led color azul en la parte de abajo del radio podemos encontrar el disipador el cual es color azul haciendo juego con la caja de llamadores y con los detalles que tiene este radicito en todo el frente por aquí podemos ver del lateral color azul los detalles en las perillas azules el enfriador completamente azul junto con su ventilador y las tapaderas cromadas aquí las podemos observar no podían faltar de igual manera las perillas para sujetar este radio a su base HD cromada bien, ahora vamos a escuchar los llamadores con los que cuenta este radicito y este es el llamador de entrada número 1 este es el llamador de entrada número 2 este es el llamador de entrada número 3 este es el llamador de entrada número 4 el llamador de entrada número 5 el llamador de entrada número 6 y este es el modo ruleta el modo ruleta funciona cada vez que presionamos el micrófono ahí está el modo ruleta ahora vamos a escuchar las músicas de fondo y esta es la música de fondo número 1 a un lado del control de eco tenemos el control de volumen para las músicas de fondo aquí le vamos a subir y vamos a cambiar a la segunda música de fondo esta es la música de fondo número 3 y de igual manera aquí en un lateral tenemos el efecto de la barra de LED esta es la música de fondo número 4 de igual manera tenemos el modo ruleta este es el radichito RC2970N4 de nuestro compa el salado si es que te gustó no olvides darle like comentar y compartir yo soy el junior de MrXCVShop hasta la próxima chau